Música Permaneces todo el tiempo en el olor de las montañas cuando el sol se retira y me parece escuchar tu respiración en la frescura de la sombra como un adiós pensativo Música De tu partida, que es como una lumbre, se condoleran estas claras imágenes por el viento de la tarde mecidas aquí y a lo lejos Yo te acompaño con el rumor de las hojas, miro por ti las cosas que amabas El alba no posará tu pasión, eres visible Música 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 Música